qué tal cómo les va chicas esta es primero vamos a hacer la tirada para de mes esta es la semana de ella como siempre me habla de varias cosas acá cada carta es una situación pero después haremos en conjunto no si no no tendría mucho sentido lo primero que me sale o sea la primera pregunta es cómo será la semana en conjunto y la carta que sale son los enamorados bueno los enamorados si bien habla de amor también es una carta de toma de decisiones entonces cómo será la semana en general si vamos a una relación amorosa es una relación como una comprometida es una conexión realmente con un alma gemela es una relación íntima y cercana obviamente estamos hablando de dos temas diferentes una cosa con lo que es el amor otra cosa con lo que es su matrimonio digamos también representa como dije las opciones y las decisiones bueno hay que ser fiel y estar firme en lo que uno quiere fiel a sí mismo y firme a lo que uno está buscando lo que uno quiere conseguir a ver para que todo fluya hay que tomar hay que tomar una decisión crucial sí es importante esta decisión que hay que tomar es un arcano mayor pero bueno hay que pensar bien las tomadas decisiones y las opciones que uno enfrenta por otro lado en el amor está buena esta carta pero yo pienso que también más allá del amor está hablando de tomas importantes de decisiones son a veces con esta carta son también las elecciones equivocadas que nosotros tomamos en nuestra vida como sabemos esto no obviamente no es un juicio de valor son seres humanos igual que nosotros con errores y aciertos para nada esto es un juicio de valor sino que cada que cuando uno se equivoca en la vida obviamente después esos errores se pagan tanto ellos como nosotros esto es así para todos los humanos digamos bueno algo inesperado que va a surgir esta semana tres de espadas bueno tres de espadas la verdad que no es una carta alegre es una carta de dolor emocional está atravesada por las emociones digamos ella por cosas que que la llevan a un límite emocional pero obviamente si se sale adelante no o sea son las heridas se curan estas heridas también pueden ser ojo traiciones inesperadas también a veces son rupturas o sea puede ser que ella esté ya en su tramo final de su matrimonio es muy posible yo creo que para mí sí yo lo vengo tirando y para mí sí no quiere decir que ella salga a decirlo enseguida yo pensaría que sí la verdad es que es lo que pienso o de su contrato vaya vamos a llamarlo matrimonio contrato no sé cómo llamarlo bueno habla de mucha ansiedad también nerviosa no no es no es momento de aferrarse a ideas personas o situaciones pero con esta carta de al lado es un amor después de las penas o sea un hombre con un pasado también donde han habido traiciones pero es una linda carta la que le sigue bueno cómo mantenerse centrada y equilibrada el caballero de copas la carta para el amor bueno es un caballo que se mueve o sea lento no está prácticamente parado como el de oro es lento se mueve lentamente hacia adelante pero es como que trae calma y paz es una carta realmente bastante emocional pero también esta persona lo usa para seducir y es muy magnética no porque es atractivo realmente y muy atractivo para todos no solamente para ella es el amor el romance también es una buena noticia porque bueno son mensajeros los caballeros son mensajeros también puede ser una buena noticia de alguien muy especial en la vida de ella también puede ser una invitación que será bueno beneficiosa en su vida pero también lo que habla es escuchar su voz interior seguir su corazón bueno y a ver encontrar su camino en la vida entonces con este caballero de oro que está al lado es una relación que florece es un hombre enamorado dispuesto a conquistarlo yo diría o sea pareciera que es así a ver vuelvo a repetir cada carta está en un casillero que quiere decir algo pero yo también me gusta juntarlas una emoción importante que sentirá esta semana el también el caballero de pentaculos bueno es yo creo que algo tiene entre las manos siempre yo hace rato que vengo diciendo esto que algo está haciendo son reflexiones avanzas o sea pero son reflexiones inteligentes no intensas e inteligentes porque acá son cosas que se van materializando de a poco reflexiones avanza lentamente pero de manera muy muy sólida digamos hacia lo que hacia su futuro lo que sueña va creando va creando sus cimientos en los que basará todo lo que ella desea o sea sólido algo estable firme bueno ella es también puede hablar de ella que es meticulosa que tiene paciencia es una persona muy comprometida y de confianza que el desorden y el caos le genera confusión y desequilibrio yo creo que está en una situación en la que requiere que ella se haga cargo reconociendo o sea reconociendo el problema se tiene que hacer cargo bueno en el trabajo la verdad que es bueno es reconocimiento y la verdad que es muy muy buena en dinero y trabajo pero habla de esperar con paciencia encontrar la fuerza interior y ser determinado bueno acá con el as de bastos es un nuevo amor digamos en realidad una propuesta amorosa asuntos importantes también de trabajo después tenemos en qué puede trabajar para ser más feliz y es la rueda no perdón yo estoy mal no algo que la va a inspirar el as de bastos es bueno son oportunidades los ases siempre son comienzos y oportunidades que que llevan muchas veces los ases de bastos son acción y sobre todo representan trabajo pero bueno aunque que el terreno sea áspero acá se puede nutrir y este as florece o sea que linda carta a mí me gusta mucho bueno tiene que darlo todo para conseguir el objetivo que ella está buscando ¿no? ponerse en marcha y continuar darle bolilla a su intuición dar el primer paso para conseguir lo que ella quiere o sea todo es un comienzo hay que dar un primer paso para para moverse ¿no? en el amor la verdad que es una etapa distinta por ahí novedosa positiva para los dos en donde la comprensión es el elemento por ahí principal bueno y en el trabajo está la llegada es la llegada de desafíos y responsabilidades hasta la rueda cambios acá es oportunidades a las que hay que estar atentos y también bueno habla por ahí cambios apasionados ¿no? porque bueno también esta carta representa digamos sexualidad bueno está la rueda hay varios arcanos mayores hay uno dos arcanos mayores está la rueda que es una carta bastante interesante la rueda de la fortuna porque como siempre les digo es una carta que habla bastante de destino pero habla de los altibajos de la vida hoy podemos estar bien mañana mal bueno bien más o menos mal así va rodando la rueda acá parecería que va para adelante con las cartas que le sigan pero lo es lo que tiene que trabajar para ser feliz bueno no desanimarse ante los obstáculos que la vida le trae sobre todas las cosas aprender que hoy estás arriba mañana estás abajo pero hay que fluir con los cambios no se puede detener esta rueda porque generalmente son cambios o son cosas que están fuera de nuestro alcance entonces si está fuera de nuestro alcance hay que son cosas que vienen porque el destino las trae hay que fluir con eso para estar tranquilos no bueno cuando estamos bien disfrutamos los momentos esos buenos parece que fueran más cortos pero cuando estamos mal esos momentos parecen más largos entonces es como que nosotros mismos a veces no podemos fluir con eso y lo único que hacemos es trabarlo si dependen de factores externos bueno esto se va a acomodar a su tiempo generalmente habla de factores también a veces externos que hay que entender y aceptar y adaptarse porque tarde o temprano eso va a cambiar y que bueno la lección es mantenerse optimista y tener fe en el universo que se va a ocupar de la situación de la mejor manera posible esto es así también habla del karma del karma ¿no? o sea todo lo que nosotros hicimos me refiero a todos no solamente a ellos ya sea bueno o malo uno va a tener la recompensa o sea y no me refiero a malo o a cosas malas sino equivocaciones o sea las equivocaciones también se pagan esto es así uno no tiene que ser algo malo sino haberse equivocado bueno hay que rectificar y seguir para adelante que a veces eso es lo que cuesta porque a veces son factores externos también los que están influyendo y a veces también nuestros propios miedos pero bueno acá hay cambio cuando este rey de bastos realmente hay cambio para mejor bueno la mejor manera de apoyarse a ella misma rey de bastos bueno yo creo que acá también puede haber un hombre pero bueno si se puso un objetivo ya nada la va a detener es una persona con la verdad con capacidad y liderazgo esto es ya sea a cualquier nivel laboral financiero amoroso es emprender gestar liderar es dar realmente la batalla y mover cielo y tierra para buscar colaboración es también un momento de claridad saber a donde ella quiere ir en realidad o sea es con vista a largo plazo y aunque el camino es difícil es saber que lo que viene es mucho más favorable y positivo y si hay una oportunidad hay que agarrarla sin duda ¿no? si fuera una persona es alguien que tiene sentimientos de protección y de cuidado hacia ella y estas dos personas están dispuestas a trabajar duro es ponerse en acción para solucionar todos los problemas o sea que yo diría que es una tirada muy muy positiva la que tiene ella la verdad que está lindo esta tirada y bueno ahora vamos a hacer la de Jan y después vemos la de Jan tenemos la rueda el 10 de Pentáculos la templanza el juicio el mundo el diablo y el 8 de Juárez 1, 2, 3, 4 5 arpanos mayores bueno empezamos con el cómo será la semana en conjunto la rueda ya como dije antes la rueda es aceptar los cambios como vienen o sea saber que hoy estamos arriba mañana abajo si son factores externos bueno hay que tener tranquilidad y paz para saber llevar los cambios o sea de la mejor manera posible sobre todo si son yo creo que si muchos son externos mucho es karma también o sea es la rueda de la fortuna generalmente son cosas inesperadas hay que fluir hay que aprender que hay cosas cosas que a veces están fuera de nuestro control y bueno aceptar que las cosas suceden porque tienen que suceder y hay que mantenerse optimistas acá con el 10 de oro puede ser que haya una una grata sorpresa cambios positivos o también tenga una sorpresa de dinero bueno algo inesperado que va a surgir tenemos el 10 de oro y si bien habla de seguridad financiera y realización de comodidad después de pasar dificultades y tiempos difíciles alcanza una meta económica de de finanzas creación bueno también el renombre que que él busca profesional ¿no? y también proyectos personales si vamos a una relación amorosa es la verdad que esto está muy ligado con la familia es es como el combo completo la felicidad y la abundancia que él quiere para proveer a los suyos a los suyos hablo de todo todo lo que él quiere ya sea familia pareja todo lo que él quiere lo que él siente su familia ¿no? es también es a ver es crear un legado algo que perdure que se sostenga en el futuro es afianzar esto que se consigue que se consigue o sea porque esto no es que se consigue y ahí queda hay que afianzarlo y hay que trabajar para que esto se mantenga en un futuro ¿no? también habla de formar pareja de convivencia casamientos hijos bueno es una familia acá con la templanza es un amor tranquilo serenidad y equilibrio en familia bueno ¿cómo mantener el equilibrio? esa carta que le sale precisamente si hay una carta de equilibrio es la templanza viene ahí está aprendiendo cosa que le cuesta ¿eh? a lograr el equilibrio a tener paciencia a la moderación en su vida a tener un cierto dominio de sus instintos y emociones y actitudes y poner fin a los a los excesos digamos tener una visión clara a largo plazo de lo que quiere en general ¿no? tomarse también su tiempo para asegurarse de hacer lo mejor acá no hay que ser extremistas acá hay que ir por el medio ni para la izquierda ni para la derecha hay que ir tranquilos por el medio hay que ser pacientes actuar con oportunidad y precisión tiempos de cambios sustanciales sí tanto internos como externos es también es la comprensión y la compañía se apoya en el otro y la otra persona se apoya en él eso es la comunión es caminar juntos a la paz la templanza con el juicio son aclaraciones y revelaciones que traen paz se presentan pruebas pero con ánimo y serenidad se triunfa bueno una yo digo mucho bueno perdón una emoción importante que va a sentir esta semana es el juicio una linda carta también tiempo de reflexión y auto evaluación para llegar a una profunda comprensión de los asuntos de su vida que es lo que puede hacer para cambiarla ¿no? es entender el sentido de las cosas es como un despertar tiene que o sea ve que tiene que vivir su manera de forma diferente y ser fiel a él y a sus necesidades está aprendiendo sí de las experiencias pasadas y también son decisiones que tiene que tomar pero son decisiones que cambian la vida también hay habla de reconciliaciones profundas de perdones de viejas cosas de un intento de recomenzar una una nueva mejor camino en el amor bueno en el trabajo otra vez dije bueno mi muletilla perdón son sus esfuerzos son reconocidos esta más esta es una pareja que se une en el momento adecuado ni antes ni después como siempre digo las cosas no son ni antes ni después es una también es un deseo cumplido es la búsqueda de sí mismo es el destino realizado pero superar los contratiempos puede ser también una pareja si esa pareja tuvo contratiempos bueno la deja más fuerte que antes lo que no le tendría que dar tanta importancia es a las opiniones de los demás porque acá hay el mensaje que dejan estas cartas es que le da mucha importancia a las opiniones de la fuera y la verdad es que no importan tanto bueno algo otra vez algo que lo va a inspirar es el mundo linda carta otro arcano mayor es una carta realmente de logros de éxitos de finalización y comienzos ¿no? es el cierre de un viaje que comenzó con mucho esfuerzo pero que todo va a dar sus frutos las dificultades y los desafíos lo hicieron más fuerte también son proyectos a largo plazo es la última a ver es la última carta empieza con el loco y termina en el mundo así que es como la culminación también habla de viajes y mudanzas en el amor es compromiso y uniones es un amor franco intenso acá ya empezamos con sus problemas de dudas y todo esto porque son las tentaciones materiales emocionales nos alejan de la felicidad yo siempre dije ojo con esa mujer que la parece yo creo que esa mujer pasó creería que ya se la pasó pero van a seguir poniéndole mujeres en frente que no les quepa la menor duda o sea va a tener sus batallas con esto pero también es el diablo tiene su parte buena y su parte mala puede ser que suceda lo que él esperaba en el último momento es una oportunidad que también hay que agarrarla así rápido 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 si no se va bueno ahora el diablo en qué tiene que trabajar para ser más feliz pucha siempre sale esto o sea es como que es su talón de Aquiles son los temores él está encadenado a sus temores porque en realidad el diablo todos tenemos partes claras y oscuras bueno y todos estamos encadenados a algo y esas cadenas las podemos soltar reconociendo los problemas que tenemos esa es la manera es o sea es entender que estar sometido y encadenado es cuestión de voluntad que estamos presos de nuestras propias decisiones y percepciones todo bueno escutilla como dije todos tenemos partes oscuras y ahí es donde hay que trabajar y poner luz habla de pasiones de sexualidad de materialismo de adicciones de celos de consecuencias del pasado que hay que superar sobre todo de los temores y asumir lo que le corresponda y hacer una profunda autocrítica también es el apego emocional dejar atrás la inestabilidad emocional que eso yo ya acá creo a esta altura que nos está hablando de siempre de lo mismo de ese miedo esos celos esa inestabilidad emocional que él tiene eso es su talón de Aquiles y es en lo que tiene que trabajar precisamente y la mejor manera de apoyarse a sí mismo bueno el 8 de espadas precisamente es se tiene que sacar la venda de los ojos hay una persona que está vendada que se puede escapar lo que pasa que porque no tiene las piernas tiene las manos atadas pero no sabe tiene que sacarse la venda de los ojos precisamente porque tiene un camino abierto entre esas espadas pero no lo ve entonces la salida que busca emocionalmente no es acá la situación no se resuelve de una manera emocional tiene que resolverla con el intelecto con la razón porque la prisión es mental a veces ojo también habla de factores externos porque esto y esto es es como un poco de miedos y dudas en el tema del amor pero a veces también el 8 es como un opresor externo porque es una situación externa ¿no? entonces acá si la situación es externa bueno hay que enfrentarla ¿no? enfrentarla en el momento que se pueda enfrentar pero siempre con la cabeza con el raciocinio y sin tener miedo entonces acá esta prisión mental las cosas que tanto le preocupan la tiene que mirar desde otra perspectiva saber que las opciones hay siempre pero hay que tener bueno el enfoque acertado para poder verlas también son demasiadas ideas y pensamientos que tiene en su cabeza a veces se siente impotente por esas situaciones la solución no es victimizarse es enfrentar las cosas directamente dejar el miedo y dejar la culpa bueno también es una linda tirada pero bueno sale muy bien digamos ubicadas las cartas que es lo que tiene que trabajar que es todo la verdad muy bien ubicada y más o menos creo que en todas las lecturas que hice siempre le sale el tema de de dejar las cosas que tienen que estar en el pasado en el pasado superarlas y aprender o sea dejar de de ser esclavo de lo que pasó ya está bueno hay que sanarlas no es tan fácil a veces tampoco sanar las cosas pero creo que está en ese camino lo que pasa que como todo el mundo no es un camino fácil entonces hay días que va a tener días buenos y otros días más días más depres que no va a haber la salida como un trocho de espada pero esto pasa solamente hay que ponerse a pensar un poco son cuestiones puramente mentales bueno acá corto y vemos algo más y y y y y y y y y Bueno, yo pregunto si se va a divorciar de mérito. Yo la verdad que creería que está en esto. Honestamente creería que ya está en esto. Vuelvo a repetir, no creo que lo diga enseguida. Fue una carta al revés. Pero yo creería que realmente ya está en esto. Va a ser una liberación, ¿no? Siempre más o menos me viene saliendo así. Yo creo que quería ver, es un poquito a la chilena. Parece ser que están haciendo cosas en internet. No sé, eso es lo que me dijeron. No sé, como imitándola. No sé, la verdad que no lo vi. Me comentaron, pero no lo vi. También podemos preguntar de Viola y de San Lopán. Eso, si es que se va a hacer. No sé, no lo vi. Bueno, ella, a ver, quiere acceder a él como de lugar, quiere brillar de la mano de él, o como sea, tiene que usar artimañas, obviamente ganar dinero también y fama, yo creería que no va a lograr su cometido, o sea, no, me parecería, yo no sé esta mujer si estoy viendo la cabeza, bueno, acá está su pareja con la nena, yo creo que, o sea, más allá, yo no sé si está separada o no, pero hay serios inconvenientes en esa relación, pero ella quiere trabajar con él como de lugar, como de lugar, quiere brillar, quiere quedarse con él, es como ya una cosita media obsesiva. A ver. Voy a volver a ver, voy a volver. A ver. Uf. Ella quiere ser famosa a toda costa, o sea, famosa, o sea, se hable bien, se hable mal, a toda costa. Acá, es como que sí hay un contrato que ahí pareciera, pero igualmente ahora yo lo voy a ver. A ver, creo que yo, la verdad es que, si está en pareja o no, pareciera que acá hay una ruptura de pareja. Honestamente parece eso. Bueno, ella quiere fama. Yo creo que hay algo que mentalmente, por las cartas que me quedan acá, como que algo le falla a ella ahí adentro, no, me pareciera que no está del todo. Ah, quería preguntar si se va a hacer viola como el mare 2. O está así, o realmente es tratar de conseguir algo como de lugar y no le importa de qué manera. Pero bueno. Es como ya está... No, 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 no. No, 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 no. Sí. Vamos, vamos. Por ahora pareciera que está parado. Pero pareciera que sí, que se hace, aunque él no quiere. Él no quiere. pero yo creo que acá hay algo firmado él no quiere saber absolutamente nada por ahora diría que está parado y si esto no representa un actor va a ser la torre parecería que por momentos esto está parado, parecería que sí pero si saco dos cartas más no sé qué va a pasar con ese serio lo voy a volver a tirar vamos a cinco cartas nada más a ver qué nos dicen por ahora tampoco sé para cuándo es que esto está pautado empezamos mal seguimos peor y aparentemente parecería que se va a hacer acá hay plata de por medio yo parecería que sí que se va a hacer no quiere decir que él quiera parecería que sí vuelvo a repetir no creo que él tenga muchas ganas y vamos a preguntar por San Rocán si es que se va a hacer tampoco sé para cuándo y si es que se va a hacer realmente no le hagan que son a ver me queda la duda parecería como que sí pero lo último me queda la duda de que se vaya a hacer esto es algo que es parece ser que es un proyecto bastante, o sea, por lo menos no de ahora, viejo y por ahora por ahí la decisión no sería salvo ya, ya, ya o sea, todo indicaría que ese proyecto está todavía vigente pero si yo sigo mirando es como que sí, es un proyecto antiguo, pero la decisión por ahora, por ahí no sé si hay una coprotagonista que no puede hacerlo en ese momento tal vez sería esperar esto no es que está cerrado completamente pero tampoco lo veo ahora y y no sé si hay una coprotagonista Estoy preguntando por el trabajo Yo en verdad que ese trabajo Pareciera Parecería que es Un nido De conflictos Si bien Creo que va a ser Un trabajo que Para él va a estar bueno Pero acá hay muchos conflictos A él este trabajo Le va a servir Va a tener Una trayectoria internacional Pero acá hay una Se cuecen a base en este lugar Hay una de lleva y trae Pero igualmente Para él Acá hay traiciones a la orden del día Olvídense Traiciones a la orden del día Gente que se habla mal de otro Igualmente Es algo que tiene que pasar Y yo creo que esto le va a atraer muchísimo éxito Pero bueno, qué sé yo Por ahí es como cualquier trabajo En todos los trabajos siempre hay Se cuecen abas Pero acá sí son interesantes Las abas que se cuecen Hay muchos chismes Se llevan y traen Hay gente Que lleva chismes para Otros países Y ahí salen las cosas Que después a él lo perjudican Son mujeres También hay hombres Pero Habrá una cosa No hay mucho compañerismo Yo no estoy hablando de todos Por supuesto Pero Parece ser que es Un lugar complicado Bueno, por suerte parece ser Que le queda poco Bueno Faltaron Yo pregunto Como está en su trabajo Y la verdad es que Parece que bien Es un trabajo que a ella le gusta Hay compañerismo Sí puede ser que ella a veces sienta Puede ser que haya algo También algún compañero Que sea por ahí Intenso Pero yo a veces Esto yo Como está rodeado Digo que por ahí Conflictos internos de ella Le pone mucho, mucho, mucho Este personaje Y la agota Pero es un trabajo Que a ella le encanta hacer Bueno Yo creo que con esta Persona Que habla tanto mal De ella Creo que se va a poner Un stop Ella está Muy comprometida Con su trabajo Si acá hay algo Que se va a terminar Mentiras Engaños Bueno Este trabajo También a ella La va a hacer brillar Creo que va a estar Viajando Que se cuide también De las presiones Ella Pero ahí también Es un torno Más cercano Más íntimo Bueno Pero en líneas generales La verdad es que le sale bien Creo que ella se lleva Muy bien Con su elenco El trabajo es armonioso Le encanta lo que hace Pero Yo veo que de otras partes Hay No por ahí Ahí adentro Pero hay Cizaña Que va circulando Por internet Y que lo mete Creo que de poco Se va a ir cortando Eso Yo creo que ella Va a triunfar Con esto Le está poniendo Realmente el cuerpo Y el alma Con respecto a ellos dos Honestamente Yo creo que Vuelvo a repetir Yo creo que ahí hay cariño Hay amor Que Las cosas Se están derrotando De llevar a un buen puerto Pero vuelvo a repetir Es la decisión de ellos Es el libre albedrío Decisiones que tomen O llevar a un buen puerto O no Está todo dado Para que sí Ojalá que así sea Dios quiera Pero bueno Son Todos somos herejes Porque herejes Quiere decir Libre pensamiento No es ser Para quemar En la hoguera Todos tenemos Libre pensamiento Y libre albedrío Eso es ser un hereje Y Tenemos derecho a ejercerlo Entonces Solo voy a repetir Cada cual eligirá Su camino Cuán fácil O cuán Tortuoso Quiere que sea Las cosas Están dadas Creo que hay amor Totalmente Bueno Vamos a sacarle Una carta para ella Es esta Y otra carta para ella Yo quería sacar esta En realidad Pero salió esta Así que Y esta es en el ruso Vamos a dejarla ahí A ella le salió Límites Y a ella le salió Cambio Vamos a leerla de ella Primero Siempre son lindos Estos mensajes Esta situación Es una llamada A establecer Cambios En la forma Hay cosas Que deben Cambiar Radicalmente Y es necesario Que actúes Bueno Lo que salió Hoy La vida Te está pidiendo Un cambio En la forma Viejas rutinas Hábitos Han de ser abandonados Quizás Es el momento De dejar De fumar Beber De comer De salir Por la noche Y por ahí Establecer hábitos Más saludables Quizás Bueno Hacer las cosas Que te gustan O cambiar de ciudad Soltar viejas amistades Abrirte a nuevos círculos Viajar Una aventura Dejar una relación Que no te conviene Hacer un curso Que te gusta Cambiar tus paradigmas Otra Puede ser Cambiar la forma De todo O sea Todo Pero Solo Ella Obviamente Sabe cuál es el cambio Que necesita en su vida Y que su corazón Anhela profundamente Pero lo que está claro Es que no puede seguir Como hasta ahora De modo que Es el momento De implementar Todos esos cambios Que ella pensó Y nunca se atrevió A llevar a cabo Si la vida Te ofrece un cambio De país De trabajo De relaciones O de hábitos Tómulo No te defraudará Y ese cambio Te permitirá Evolucionar Como persona Y a él De hacer el límite 11 Se salió sola Ha llegado el momento De escucharte De ser fiel A ti mismo Uy Hoy salió lo mismo Y de no permitir Que invadan tu espacio Es el momento De expresarte Y permitir tu verdad No consientas Que nadie te avasalle No has nacido Para satisfacer Las expectativas De nadie En ocasiones Tratamos de ser buenos De caer bien De mostrar nuestra mejor cara De ser agradable Y nos olvidamos De ser nosotros Ha llegado el momento De dejar de ser agradable De dejar de ser servicial Y de permitirte ser tú mismo Ha llegado el momento De sacar tu fuerza Tu ímpetu De asegurarte Que se escuche tu voz Y se satisfagan tus necesidades Hace tiempo Que la vida te pide Que reacciones Que digas que no Que pongas límites Pero tienes miedo Tienes mucho miedo Que si eres tú mismo Te puedan excluir Echar un grupo Rechazar O enfadarse O a que te puedas Quedar sin dinero Sin pareja Sin trabajo Y sin familia Lo cierto Es que si no pones límites Acabarás viviendo En un infierno Porque la vida Te apremia A hacerlo Es el momento De decir no O quizás Simplemente Enfrentarte Cuando lo hagas Verás como sale fortalecido Como se despliega Un escenario De magia Y belleza Ante ti Espera una vida Maravillosa Si lo haces Bueno Salió mucho Con la lectura Y lo que sale Siempre para ellos Bueno Si les gustó el video Por favor Suscríbanse Activen la campanita Y déjenme Su like Que es la única manera Que tengo Para crecer Así que Un beso Un beso Un beso